Muy bien, continuamos recorriendo a esta edición número 45 de Expo Apas. Nos encontramos ahora en el stand de Alena Agritech, agricultura de precisión, ¿no?, que es tan importante en estos últimos tiempos. Y nos encontramos con el ingeniero Ernesto Barilati, que tan gentilmente nos ha recibido en esta tarde aquí en Expo Apas. Bienvenidos a nuestras cámaras, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Prenuncia bien la empresa? Sí, sí, perfecto. Alena Agritech. Muy bien. Bien. Somos una empresa que arrancamos hace tres años prestando servicio con drones. Y hoy estamos, aparte de prestar servicio, estamos vendiendo, haciendo capacitaciones y servicio post-venta. Bueno, qué interesante, ¿no?, y el drone cómo se está usando en la agricultura de precisión en estos últimos años. Acá nos encontramos con este equipo, por ejemplo, que es el último, como usted nos decía, fuera de cámara, ¿no? Este es el AGRAS T50 de la línea de... DJI. DJI es la marca número uno de drones del mundo. El 90% de los drones que vuelan al mundo son de esta marca. Y este drone, que es lo último, tiene una capacidad de trabajo para pulverizar de 15 hectáreas por hora y para sembrar aproximadamente 12 hectáreas por hora. O sea, tiene una capacidad de trabajo ya para campos extensivos, digamos. ¿Cuáles son las actividades que hace? Puede aplicar productos químicos y a su vez puede sembrar semilla, puede sembrar cebo para bicho bolita, fertilizante. Qué interesante. ¿Estaría reemplazando de alguna manera, entonces, A o no? ¿O es un complemento? Es un complemento. No reemplaza ninguna herramienta en particular. Sí es un muy buen complemento para lo que hace un avión y para lo que hace una pulverizadora o una altina. A ver, hablemos de superficie de campo. ¿Es para una determinada superficie de campo, me refiero a si es muy chica, va o no? ¿O tiene que ser una superficie más grande? Estos equipos tienen una gran ventaja que son modulares. O sea, son unidades de trabajo que se pueden trabajar en equipo. Si uno tiene que trabajar superficie chica, va con un drone. Si uno tiene que trabajar superficie más grande, va sumando equipos. Puede trabajar tres, cuatro, hasta cinco equipos, se pueden trabajar. Entonces, uno si tiene que agarrar lotes grandes, va con muchos equipos. Si tiene que agarrar lotes chicos, va con un solo equipo. Volviendo al complemento, que decíamos que es una herramienta complementaria. ¿Qué significaría? Complementaria es que tiene fuertes para algunas cosas que no tienen ni el avión ni el terreno. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, la versatilidad. Uno puede guardar el drone en una camioneta y hace 500 kilómetros y se mueve y aplica en otro lugar. Por lo que es la limpieza del tanque. Uno viene a hacer una tracina, lava el equipo y se puede hacer un trigo en un ratito. Porque con un triple lavado de un tanque que tiene sin 40 litros, se hace rapidísimo. ¿Y en cuanto a la ecología? En cuanto a la ecología es espectacular porque se puede hacer aplicaciones variables selectivas en lugares puntuales del lote. Bueno, eso es algo muy importante porque, bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no? 20, 24, donde el tema de la agroecología está tan en boga y tanto hay que cuidar al planeta y todos los referentes de, bueno, no solamente del agro sino de la ecología, hacen, bueno, puntapié precisamente en eso, ¿no? Así que me parece muy importante. Uno de los fuertes que tiene esta herramienta es que va con la sustentabilidad y con los tiempos nuevos que la idea es cuidar los recursos. Los recursos que se cuidan son tanto tirar menos productos químicos al campo, como gastar, o sea, reduce el consumo de agua. O sea, gastamos menos. Recursos no renovables. No renovables, que hoy no se hace, pero si uno hace una huella hídrica estamos disminuyendo el consumo de agua. Y otra ventaja que tiene es que también tiene un costo operativo mucho más bajo. Entonces también tenemos menos consumo de hidrocarburos comparado con una máquina terrestre o un avión. Bueno, hemos llegado a un punto muy importante, ¿no? Porque, bueno, el tema de la ecología, como decíamos, y que el equipo realmente esté diseñado para resguardar ese ámbito, para cuidar nuestro planeta, me parece fundamental. No, no, realmente vino para eso. Y cada vez estos drones son mucho más eficientes. Acá le mostrábamos al camarógrafo cómo fueron evolucionando los equipos desde el T-16, que es del año 2020, hasta un T-30, que es del año 2022, y el T-50, que es del año 2024. Han mejorado la capacidad de trabajo y son mucho más eficientes. Ingeniero, ¿cuánto hace que están en este tema? Hace tres años que arrancamos con este proyecto y, bueno, la verdad que hemos crecido mucho. Las empresas son muchas, las empresas, digamos, en la competencia es muchas, vamos a hablar, esa es la pregunta directa. Y hay lugar para todos hoy, porque la verdad que esto recién empieza. Exactamente. Le doy un ejemplo, en Brasil hay 9.000 drones volando y en la Argentina recién hay 300. O sea, hay muchísimo para crecer. Un innovador, podemos decir, entonces. Estamos innovando, estamos innovando. Muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, lo queremos felicitar y, bueno, augurarle, por supuesto, lo mejor en este proyecto, que ya arrancó, este emprendimiento que ya arrancó hace tres años, como bien nos decía. Y, bueno, en cuanto a los costos, me quedo con eso y ya lo dejo. Bueno. Agradeciéndole todo este tiempo que nos ha brindado. Este dron Agra T50 con generador para cargar las baterías, con tres baterías, el tanque de líquidos y el tanque de sólido está hoy en 43.600 dólares masiva. Precio de lista. Y en cuanto al manejo, al técnico que lo va a manejar, ¿ustedes no alquilan, venden? Nosotros prestamos servicio. Prestan el servicio. Y aparte vendemos. Perfecto. ¿Quién, el productor o el agropecuario, o que tenga la empresa agropecuaria, quien sea, o el ingeniero, de pronto, qué sé yo, que quiera comprarlo? Sí. ¿Tiene que hacer alguna capacitación? Eh, lo recomendamos que se capaciten. Nosotros justamente lo que hacemos no es vender una caja cerrada, sino que capacitamos al que le entregamos el dron. Que se capacitan. Nosotros lo capacitamos para que salga funcionando. Exacto. Y para que no se estrelle o no tenga problemas con el equipo. Sí, exactamente. A su vez, hacemos capacitaciones que duran tres días, que son más intensivas. Nosotros tenemos una asociación con otra empresa que hacemos Agronex. Se hizo una en salto hace un mes más o menos. Y la idea es repetirla. Muy bien. Bueno, estaremos en contacto para ese momento, ¿eh? No, buenísimo. Que nos mantenga, manténganos informados para acompañarlos. Dale, buenísimo. Además, mucho interés para todos. Sí, creo que es algo que vino para quedarse y es justamente muy amigable con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, es el futuro. Muchísimas gracias, Ingeniero. Ha sido usted muy, pero muy amable. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Tengo una muy buena jornada aquí en lo que resta de esta Expo APAS. Dale, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.